Hola, bienvenido a mi canal. Yo soy Patri y hoy os voy a enseñar a hacer estos regalitos para diferentes eventos, ya sean bautizos, baby shower, comuniones y boda. Os recuerdo que la plantilla o molde lo dejo en la cajita de descripción. Así que no me enrollo más y empezamos. Para hacer los recordatorios de baby shower o bautizos vamos a necesitar un tablón de corte, un bisturí o si no tenéis no os preocupéis porque unas tijeras de punta fina nos sirven igualmente. Returadores fijos que sean en negro, en azul o el color del pañal que vayáis a poner, gris fijo, un lápiz, pegamento, cinta de doble cara, plantilla o molde que os intentaré dejar en la cajita de descripción, palillos y los dulces o bombones que queráis regalar. Y por último vamos a necesitar goma eva en color piel, en rosa o azul o el color que queráis poner en el pañal y un color amarillento para el cartel. Pues bien, vamos a comenzar. Aquí tengo la plantilla que os la intentaré dejar en la cajita de descripción o si no puedo lo dejaré al final del vídeo para que veáis todas las medidas para que lo podáis hacer un poco a un jugo, ¿vale? En Fuami yo ya he cortado todas las piezas, así que vamos a pasar a pegarlas. Pues vamos a comenzar con el cuerpo. Como veis yo ya he pegado aquí un trocito de cinta de doble cara y vamos a quitarle el papel protector. Ahora vamos a coger nuestro dulce que queramos poner. Yo en este caso he cogido una gominola que como va conjunto con el pañal del niño pues me parecía gracioso y la vamos a poner centrada. En el caso que queráis una gominola pues podéis usar un trocito de plástico como he hecho yo, la envolvéis bien para que no coja aire y se ponga dura y ya está. Después de poner la gominola vamos a utilizar el pegamento y la vamos a doblar. Cuando ya lo tengamos pegado vamos a coger nuestro pañal que yo lo he hecho en azul porque lo quería hacer para niños pero ya os digo que si os gusta otro color no tiene por qué ser azul. Y lo vamos a pegar en la base del cuerpo. Como veis yo le he puesto ya el nombre con el rotulador gris y ahora vamos a pasar a la cara. Ahora con un rotulador le vamos a dibujar el pelo que esto ya un poco como a vosotros más os guste. Le vamos a hacer como unos cuantos flequitos por aquí. Le vamos a dibujar el ojito. Le vamos a dibujar el pelo que esto ya un poco como a vosotros más os guste. La nariz. Y ahora le vamos a hacer el chupete. Vamos a pegarlo en la parte del cuello. Y después de esto vamos a pegar el cuerpo a la base. Pues ya tendríamos nuestro bebé hecho. Y ahora vamos a poner el cartel. Aquí podéis poner lo que realmente os dé la gana. Yo he puesto la fecha del bautizo. Y ahora con un palito de los dientes vamos a pegarlo en la parte de atrás. Lo ponemos centrado. Y ahora este palito lo vamos a pegar a la mano del bebé. Y así nos quedaría nuestro bebé. Para hacer los recordatorios de comunión vamos a necesitar lo mismo que para el baby shower pero cambiando la goma y va. Vamos a necesitar color piel, azul, blanco y negro. Pues vamos a comenzar con el recuerdo de comunión de niño. Como veis yo ya he puesto la cinta de doble cara. Y os voy a enseñar rápidamente como es el proceso. Ya que tenemos el cuerpo y las manos pegadas vamos a pasar al pelo. Esto es la parte de atrás y esto es la parte del pelo de adelante. Después de esto vamos a dibujar la cara y la vamos a pegar a la base. Cuando ya tenemos el pelo pegado por los dos lados, como veis aquí se queda un huequecito más clarito. Pues con un rotulador lo vamos a pasar por encima y lo vamos a poner negro. Después de eso vamos a pintarle la cara como más nos guste. Y ahora vamos a hacer el mismo cartel que hemos hecho con el baby shower y lo vamos a poner en la mano. Y así nos quedaría nuestro muñequito de comunión. El nombre lo podéis poner aquí abajo como en el baby shower o en los kiais. Por cierto se me olvidaba. Podría hacerle en goma eva cualquier tipo de adorno. Una curvata, cualquier historia. Yo lo voy a hacer con rotulado. Como si fuese la camisa. Y ya tendríamos ya nuestro muñequito listo. Ahora vamos a pasar a la niña de comunión. Y así nos quedaría el recordatorio de niña. Y para hacer los recordatorios de los novios vamos a necesitar goma eva negra, blanca, color piel y color amarillo para el cartel. Y ahora vamos a hacer los recuerdos de Buda. Lo único que vamos a necesitar diferente son estos brillantitos que se los vamos a poner a la novia. Y ahora vamos a hacer los recuerdos de Buda. Y así nos quedaría nuestros novios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si es así ya sabéis, dejadme un like, compartidlo con vuestros amigos y familias. Y si aún no estáis suscritos, pues suscribiros que os estáis perdiendo muchas cosas. Muchas gracias por verme, un besote y nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!